¿Qué es el amor de la Santísima Virgen y el Corazón de María? En Chile se han hecho muy importantes tanto la Basílica de Andacoya, la Basílica de Antofagasta y la Basílica del Corazón de Jesús en el barrio Mato. Pero el ejemplo más impactante para mí es el venerable Mariano Avellana, un español que estuvo 30 años en Chile y que tuvo más de 700 misiones. 400 en la zona norte, especialmente en Norte Chico, y otras 600 en el sur cada una 10 días. Y eso ha generado parte de un tesoro que llevamos en nuestra patria, que es la experiencia de la religiosidad popular y de la piedad popular que ha marcado el cariño de nuestro pueblo, sobre todo de los lugares más alejados y de la gente más simple y más sencilla, que han descubierto en el cariño a la Virgen y a Dios un sentido para su vida. Te pido que reces para que esa experiencia misionera que tuvo Mariano Avellaneda también la podamos llevar nosotros hoy día. Y que ese amor a la Virgen y al corazón de la Virgen despierte en ti un seguimiento heroico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.